Pues antes trabajábamos utilizando principalmente correo electrónico y teléfono, pero ahora con Teams hemos conseguido tener un punto de información centralizado para todo el equipo, lo que nos permite tener todos la misma información y trabajar con los mismos documentos y además podemos trabajar directamente y compartir esa información con el cliente. Al utilizar Teams el cliente está mucho más satisfecho porque tiene una comunicación más fluida con nosotros y además saben que estamos trabajando en cada momento. Desde un punto de vista del equipo de desarrollo de negocio nos ha ayudado Teams a impulsar básicamente tres pilares, un equipo conectado por una parte, un equipo más productivo por otra parte y una dirección más enfocada por otra parte. El equipo directivo también el uso de Teams ha sido muy importante porque nos ha ayudado un poco a unificar toda la documentación, las reuniones, los calendarios, las actas de las reuniones del comité de dirección, todo junto desde un mismo sitio. Vemos como utilizamos presupuestos y utilizamos distintos documentos en el cual estamos constantemente modificando problemas de versionado, entonces lo tenemos todo unificado dentro de Teams y es una manera de comunicarnos muy ágil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!